Ana Rosa Pineda, titular de los parques Tangamanga, anunció que gracias a las recientes lluvias en todo el estado de San Luis Potosí, los lagos mayor y menor del parque Tangamanga 1 han alcanzado su máxima capacidad. Esta situación representa un beneficio significativo para la naturaleza del parque, incluido el Jardín Japonés, que durante el último año se enfrentaron a condiciones de sequía debido a la escasez de precipitaciones. Habíamos tenido por ahí una situación en cuanto a la sequía que se había presentado en el estado de San Luis Potosí aproximadamente un año, no habíamos tenido la cobertura para que nuestras ollas de captación, nuestros lagos tuvieran agua. Hoy prácticamente tenemos un mes que nos está lloviendo en el parque Tangamanga y para nosotros es un gusto decir que el lago mayor ya está en su máxima capacidad, de hecho ya está haciendo despogue a lo que viene siendo el conducto hacia Garita de Jalisco. El lago menor también ya tiene su capacidad a tope. Para Noticieros San Luis Potosí, Alondra Yaneli. Gracias por ver el video.